¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons. Feliz año 2023. Feliz Navidad ya, ¿no? Porque ya ha pasado. Primer vídeo que grabamos en este nuevo año y quería que fuera algo un pelín diferente, ¿no? Como aviso de ¡Ey! He vuelto. O sea, tendrás que hablar de Fórmula 1. No os preocupéis, lo haremos. Lo hemos hecho en algunos directos de la plataforma innombrable. Pero antes de meternos en actualidad, que quieras que no, ha habido un poquito estas últimas semanas. Quería aprovechar este inicio de año para hacer algo que, aunque es algo súper tópico entre canales de YouTube, yo llevaba mucho tiempo sin hacer. Así que el otro día en Twitter y en la pestaña de comunidad de YouTube os lancé un guante al aire, ¿no? Como hacían los paqueros antiguamente. Para que me soltarais preguntas relacionadas con Fórmula 1, porque estamos en Fórmula Fons. Y las fuéramos respondiendo y así, pues, tanto los más veteranos como los más nuevos del canal, pues me vais conociendo un poquito mejor, ¿no? Y decís, ¿y esta persona qué le gusta? ¿Le gustará Ferrari? ¿Le gustará Minardi? ¿Y qué le gusta a esta persona? Pues hablamos un poquito de ello. Antes de empezar a responder preguntas. Primero, una cosa que no tiene nada que ver con el vídeo de las preguntas, pero que quiero recordar. Bólidos y lo que surja, el podcast que hago con Javi FT14. A partir de ahora se harán los directos en YouTube, en el canal de YouTube del Bólidos y lo que surja. Esta sección no ha desaparecido, se ha dejado de subir a Fórmula Fons porque tiene un canal propio en YouTube. ¿Vale? Así que iros corriendo al buscador, poned Bólidos y lo que surja y suscribíos, ¿vale? Porque el lunes o el martes volvemos con más programas y a partir de ahora en directo desde allí. Y segundo, esto sí tiene que ver con las preguntas, ¿vale? He seleccionado muchas de ellas, prácticamente todas las que están relacionadas con Fórmula 1. Y no he cogido ninguna de carácter personal. Estamos en Fórmula Fons y quería hablar solo de Fórmula 1. Si el vídeo funciona, si el vídeo veo que gusta, si el vídeo veo que tal, hacemos una versión de preguntas un poquito más personales, si queréis, o no relacionadas con la Fórmula 1. Porque habéis preguntado por mis videojuegos favoritos, por mi carrera de streamer, digamos y tal. Si eso interesa, ¿vale? Y veo que este vídeo pues tiene un interés, lo grabamos para el canal de Fons. No para este, ¿vale? Para el otro canal, donde ya sabéis que no hablo de Fórmula 1, hablo de otras cosas. Así que son 15 preguntas y llevo ya como 15 minutos y no me ha empezado. Vamos a ir dándole, por favor. Tenemos por aquí a Jaime Bargués, que me pregunta. ¿Crees que en una competición donde todos los coches fueran idénticos habría una gran dominancia de algunos pilotos? ¿O que la cosa se igualaría con tablas cambiantes? Y en el primer caso, ¿qué pilotos ves arriba? Bueno, Jaime, hay algo que hay que asumir todos los fans del automovilismo y no sé si todos lo hemos asumido. Pero el coche es el que más determina la posición del piloto. Más que el piloto la posición del coche. Entonces, quizá esto no es popular, pero creo que... Si realmente existiera una competición hipotética donde todos los coches fueran iguales, habría una igualdad tremenda. Creo que habría una igualdad tremenda. Marcarían la diferencia seguramente los ingenieros con reglajes y tal, ¿vale? Pero entiendo que tu pregunta va por... No, no, todos igual, exactamente igual. Y creo que la igualdad sería máxima. Cada vez los pilotos están más entrenados, están más preparados, más horas de simulador, más profesionalizados. Que a día de hoy, dudo que hubiera, y lo he dicho muchas veces, más de un segundo, segundo y medio entre el mejor y el peor. Sería una competición preciosa de ver, evidentemente. Pero el automovilismo, amigos, no va solo de pilotos. Así que no creo que hubiera gran diferencia. Ahora, si me preguntas quiénes creo que destacarían, pues evidentemente Verstappen estaría ahí, Luis Hamilton estaría ahí, creo que Fernando Alonso estaría ahí. Y probablemente pilotos como yo, Russell, como Leclerc, también estarían ahí. Es mi opinión. Pero ya digo, no creo que fueran palizas estratosféricas, vaya. Creo que, como mucho, del mejor, pongan el nombre que quieran, al peor, pongan el nombre que quieran, no habría más de un segundo y medio de diferencia. Lo creo, sinceramente. Hace 30 años igual sí, porque no estaba tan profesionalizado todo. Y ojo, que no es que hace 30 años fueran malos. Pero a día de hoy, con el nivel de entrenamiento que tienen, hasta los pilotos más malos son capaces de ser relativamente competitivos. Anderson González me pregunta, ¿crees que si este año Ferrari no lucha el Mundial hasta el final, Leclerc se piense irse de Ferrari? Anderson, la cosa es, se habla mucho, ¿no? De este piloto, se puede ir del equipo tal, ¿a dónde se va a ir? Mientras que Leclerc no tenga una puerta abierta en Red Bull o Mercedes, no va a estar en ningún sitio mejor que en Ferrari. Yo entendería que si este año Ferrari no lucha el Mundial hasta el final del campeonato, o el coche no es lo suficiente de competitivo, y se abre una puerta en Red Bull o Mercedes, probablemente pida irse. Pero si no, creo que no tiene ningún sitio mejor donde ir que un equipo donde es el claro líder y que trabaja en torno a él. Vale, o sea, Leclerc este año, por si fuera poco el poder que tenía en el equipo, le han puesto un jefe de equipo que le gusta más todavía a Kevin Otto, como es Frederico Aser. No tiene razones para ir, ¿vale? Salvo que se retirara a Luis Hamilton para 2024 y Mercedes le quisiera fichar. Entonces entiendo que ahí yo si fuera Leclerc me iría. Pero mientras tanto, ningún sitio mejor que estar en el... que en Ferrari, vaya. Bolíos y lo que surga en Joyer, ¿vale? Con G. Me gustaría saber cómo surgió la idea del Bolíos con Javi y si crees que tendrá un gran futuro el podcast. Un saludo de darle a Topefons. Bueno, esta no es muy de Fórmula 1, pero va relacionada con mi podcast de Fórmula 1, así que la he incluido en este vídeo. La idea del Bolíos con Javi surgió de hablar con Javi, de decirle un día, oye, me gustaría hacer como un podcast hablando de Fórmula 1, de noticias y tal. Y luego realmente el primer Bolíos, lo hemos contado muchas veces, lo preparamos en literalmente media hora. Con media hora de margen le dije, tío, empezamos ya lo del podcast que hablamos hace tiempo. Y me dijo, venga, vale. Y en media hora lo preparé, fue muy improvisado el primer Bolíos, lo tenéis en la lista de reproducción. Y luego creo que hemos ido bastante a mejor, así que yo tengo muchas expectativas con mi podcast y creo que es un formato que puede triunfar más incluso que Fórmula Fons. De hecho, mi objetivo es que Bolíos y el que surja triunfe más que Fórmula Fons. Pero veremos qué sucede. Mientras tanto, el apoyo vuestro es bastante bueno, a pesar de las dificultades que tenemos Javi y yo con no poder poner un horario exacto para cada programa, que eso es malísimo para cualquier podcast y para cualquier proyecto serio. Pero, aún así, tenemos apoyo y eso es lo importante. César, con varios eses. Si tuvieras más tiempo para dedicarle a los apuntes y pudieras cubrir otra categoría, ¿cuál te gustaría que fuese? ¿O cuál te llamaría más la atención? Bien, César, si tuviera más tiempo, no sé si lo seguiré dedicando también a hablar de contenido de carreras, porque ya bastante horas le he hecho. Quizá lo dedicaría a hacer contenido de otras cosas. Pero, entendiendo tu pregunta y rezando por esa utopía que todos tenemos cuando vamos cumpliendo años de ojalá tener más tiempo, que es curioso, ¿eh? Cuantos más años tienes, menos tiempo te queda para hacer cosas. O sea, no solamente de vida, sino para hacer cosas. Pero bueno, seguramente, ah, por la que iría, por la categoría del motorsport que más me interesa después de la Fórmula 1, lo que pasa es que la diferencia es muy grande, es la IndyCar. La IndyCar es la que más me llama la atención y me gustaría conocer más a fondo detalles de la IndyCar y verme las carreras y verme tal. Pero no da la vida para todo y tengo que asumir que es así. Pero vaya, la IndyCar de largo, porque la Fórmula 2 y la Fórmula 3 ya la veo más o menos, siempre que puedo, pero la IndyCar es lo que más me llamaría la atención, sin duda. Vaya, de hecho, aún así, siempre que puedo me veo alguna carrerita de IndyCar. Pero no es fácil. La vida no es fácil, amigos. Supersonic, ¿Qué opinas de que la F1...? Perdón. ¿Qué opinas de que la F1...? También te digo una cosa, Supersonic, es que no has puesto ni interrogaciones. O sea... Yo no sé leer, pero tú no sabes escribir. ¿Qué opinas de que la F1 cada vez vaya a más países donde no interesa la F1, sino el dinero? Está muy bien el dinero, pero para ver gradas vacías, 700GP en USA, pues muy internacional no será. Bueno, aquí me has dado su opinión, ¿vale? A mí... Esto me parece un poco... Un poco tal, ¿no? Porque es cierto que ahora mismo hay muchas carreras en circuitos sin tradición automovilística. Pero la tradición automovilística se ha generado a base de llevar las carreras donde antes estaba el dinero. Que era Europa. Amigos, hoy en día es histórico Mónaco. No porque fuera un sitio donde interesaba más la F1 que el dinero. Pero entiendo tu pregunta, entiendo por dónde vas y creo que por desgracia es algo que tenemos que asumir. Que se corra más en el Golfo, que se corra más en este tipo de países. Es algo que queda, que es la nueva F1. Hay muchísimos inversores de esos países y es normal que la F1 les devuelva el favor. A día de hoy muchos grandes inversores de equipos son de este tipo de países y probablemente sin ellos la F1 no existiría. ¿Molesta tener 4 o 5 circuitos en el calendario en países sin tracción automovilística? Sí. Pero ¿preferís eso o que no exista la F1? Y no estoy diciendo que no podemos decir que no nos guste y a tope, ¿vale? Y yo soy el primero. Pero a veces tenemos que asumir un poquito que para tener lo que tenemos hay que pagar según que cosas. Y en este caso es correr en países con circuitos a veces un poquito sosos a veces no. Hay circuitos que están muy bien hay que decirlo. El de Arabia Saudí es una maravilla. Es una locura pero es una maravilla. Y tenemos que disfrutar porque por suerte el calendario es tan grande que con 22 carreras se puede asumir un poco tener 5 o 6 en circuitos un poquito me y que estén más por interés comercial o de blancamiento de países que por otra cosa. En un mundo ideal por mí no se correría en muchísimos países pero hay que entender cómo funciona el mundo y cómo es algo algo como la Fórmula 1 que es el capitalismo en su máximo esplendor. Y lo de los grandes premios en USA que entiendo aquí la crítica a mí no me molesta que haya 3 carreras en Estados Unidos la verdad me molesta que ninguna o sea que ninguna de las 3 sea en Indianapolis entiendo el hecho de correr 3 carreras en Estados Unidos 3 de 22 no son tantas pero hombre que se haga una en Indianapolis y no en Miami que el circuito no me gustó nada y en Las Vegas tengo 0 expectativas entonces más que el hecho de que haya 3 carreras en Estados Unidos que ya digo en un calendario tan amplio no me parece una gran debacle me molesta el hecho de que no haya ninguna en Indianapolis escoged bien el sitio para disfrutar y ya no te digo de sueños húmedos como una carrera de Fórmula 1 en Laguna Seca por ejemplo pero en fin entiendo tu pregunta entiendo la crítica digamos porque no es una pregunta es una crítica pero hay que ser lo suficientemente maduro como por aceptar que el nivel de gasto en la Fórmula actual solo se sostiene con este tipo de organizadores de carreras y esto es Bahrain y esto es Arabia Saudí y esto es Abu Dhabi no me gusta Eketox7000 me dice ¿cuáles son las carreras que más has disfrutado en tu vida? bien esta es una pregunta que me hacéis muchas veces y es muy normal es muy lógica y más allá de las tópicas que te puedo decir que Brasil 2005 y 2006 viendo a Fernando Luzo campeón del mundo he disfrutado siempre mucho aparte de Brasil 2008 que también es muy conocida siempre he disfrutado mucho y quizá no sea la respuesta más normal la de Canadá 2011 Canadá 2011 fue definitivamente una carrera de Fórmula 1 la disfruté muchísimo creo que es de las pocas que me he visto repetidas porque no soy mucho de ver carreras repetidas y esa te diría que me gustó bastante Hungría 2006 me gustó mucho a pesar de que a Fernando no suele pasar lo que le pasó Abu Dhabi 2021 que vamos a decir que como carrera bueno pero el final fue el mejor de la historia podríamos decir no sé te diría Canadá 2011 por no darte la respuesta tópica pero Brasil 2008 me acuerdo de estar muy tenso pero también ha habido muchas carreras muy buenas en la historia de la Fórmula 1 y casi que aún no tenemos nuestra preelección pero me hace gracia que Canadá 2011 me impresionara tanto esa carrera tan larga la remontada de Baton todo lo que pasó no sé me gusta mucho me gusta mucho Fer MTA con un avatar de Ori Wegargo tu top 5 Libey querría decir Libey favoritos de lo que va esta década top 5 no lo sé vale esta década llevamos poco pero sí te puedo decir que para mí el coche más bonito que he visto aunque son la Libey puntual es el Ferrari la edición de Ferrari con detalles amarillos que hicieron para el aniversario en este año en Monza a mí ese coche es el Ferrari más bonito que he visto en mi vida y el coche más bonito que he visto en esta década luego me han gustado mucho las Libey de Aston Martin de este año me ha gustado mucho me gustó mucho la Libey de Alpine de 2021 la de Alfa Romeo de este año no pero de la anterior me encantó o sea bueno este año también es que Alfa Romeo hace Libey muy bonitas entonces a nivel de Libey te diría esos Aston Martin Alfa Romeo ese Ferrari en concreto aunque el Ferrari también de de Mugello 2020 tampoco estaba mal pero sin duda yo te digo el más bonito vale si te vale y sería ese Ferrari el Ferrari es que no me acuerdo qué nombre le pusieron vale pero este que le pusieron detalles amarillos fue una uy el puñetazo al micro fue una maravilla de verdad o sea me encantó ese coche Iceman me pregunta ¿qué escudorías echar de menos en parrilla y cuáles te pueden sobrar? Iceman no me sobra ni ninguna solo faltaba que con 20 coches me sobrara alguno y fuéramos 18 no ni de broma no me sobra ninguna entiendo que hay conceptos de negocio que no son tan atractivos para el espectador más purista como el de Haas y tal pero no me sobra ninguna y echar de menos en la parrilla hombre yo soy un poquito nostálgico y echaría de menos ver el apellido Sauber sé que Alfa Romeo a día de hoy es Sauber pero me gustaría el hecho de ver un Sauber en pista por nostalgia echaría de menos también pero ya digo son equipos que siguen estando ver Minardi en lugar de Alfa Tauri lo preferiría solo que la viabilidad económica del proyecto Minardi pues no existía y de no ser por Toro Rosso Alfa Tauri y Grupo Red Bull no existiría este equipo a día de hoy pero te diría que lo que más he hecho de menos son equipos que se han ido renombrando como estos dos así que no tengo ningún equipo que eche de menos de verdad hombre me hubiera gustado que HRT hubiera tenido una trayectoria más larga y hubiera sido un equipo más competitivo Caterham que hubiera sobrevivido Manor me dio penita cuando se fue pero como echar de menos no he hecho de menos a nadie quiero que entren más coches quiero que entren por lo menos un par de equipos más pero pero de los de mi infancia digamos no he hecho especialmente de menos a nadie ya os digo Minardi me caía bien yo que sé siempre eran los más lentos si empatizabas con ellos y luego eso equipos que se han ido que se han ido renombrando siempre me ha gustado ver la marca Renault correr ahora es Alpine bueno pues ya está no tengo no tengo una predilección por por ningún equipo de mi de mi infancia especial ¿cuál es tu momento favorito de la F1 de la última década? en plan el más emotivo el que más te emocionó bueno entendemos de la última década los últimos 10 años no lo que llamamos la década no sé si meteríamos aquí a Abu Dhabi 2021 porque sería la respuesta más evidente o sea Abu Dhabi 2021 creo que es un momento para cualquier aficionado de la Fórmula 1 del siglo XXI diría que es el momento álgido más brillante porque eso de que el mundial se decida en la última vuelta literalmente es complicadísimo que vuelva que vuelva a suceder pero ¿cuál es mi momento favorito? claro o sea este sería el tópico ¿no? el de el canónico y sería mentirte si te digo que no es ese pero por decirte uno diferente y más relacionado precisamente a emotividad no a importancia y trascendencia yo te hablaría quizá que hay varios pero te hablaría quizá del accidente de de Grotjan el accidente de Grotjan en Bahrein es una de las pocas veces en las que sentí por dentro como que perdí la calma interior vale normalmente soy una persona muy calmada no soy no me exalto mucho con maniobras y tal un poquito pero en ese momento sentí como que me asusté de verdad cuando vi la bola de fuego del accidente pensé que había fallecido no sabía quién pero dije ha fallecido un piloto y hubo unos minutos incluso en los que estaba convencido de que había fallecido un piloto y ese sentimiento por dentro fue fue muy duro la bandera roja de Suzuka 2014 también fue impactante pero en aquel momento no vimos nada de repente fue bandera roja y apenas subo imágenes pero es que en directo en la carrera de Bahrain 2020 se vio como una bola de fuego se abría en la parte trasera de la pista entonces me parece muy emotivo la manera en la que sale del coche como consigue sobrevivir como tal me diría que es el momento más emotivo que he visto como aficionado de Fórmula 1 luego los hay un poquito menos dramáticos como la semi retirada de Alonso a finales de 2018 con con Hamilton y Vettel haciendo haciendo trompos también muy bonito pero te diría que ese momento de Grosjean es el que más me ha me ha cautivado como espectador sin irnos al más relevante que es sin duda la última vuelta de Abu Dhabi de Abu Dhabi 2021 a ver ¿te gustaría que el formato me pregunta Jankrix de F3 F2 F1 fuese más parecido al de las motos para dar más importancia a las categorías soporte que también tienen carras espectaculares sinceramente Jankrix creo que ya están haciendo ese formato si no están triunfando tanto como en MotoGP la Moto2 y la Moto3 es porque no lo tenemos interiorizado pero a día de hoy ya tenemos una carrera de Fórmula 2 casi durante todos los fines de semana de Fórmula 1 en sábado y en domingo a veces también de Fórmula 3 son menos carreras porque al final es mucho más caro la Fórmula 2 y la Fórmula 3 que la Moto2 y la Moto3 muchísimo más caro y los equipos no se pueden permitir ir a literalmente todos los grandes premios de la Fórmula 1 pero yo creo que poco más se puede hacer quizá a nivel de relevancia en televisiones le podían dar más cobertura no os digo que que no pero en este momento se me ocurren pocas maneras más de promocionar la F2 y la F3 que lo que está haciendo ahora mismo Liberty Media que es meter las carreras justo antes de la Fórmula 1 igual que hacía antes la Fórmula 1 e intentar pues no sé obligar a los pilotos a los equipos de Fórmula 1 a darles test y tal lo veo complicado lo veo complicado que triunfe tiene que triunfar por sí sola y creo que la categoría triunfará cuando se junta una parrilla de gente muy competitiva como siempre pasa a día de hoy ya es fácil ver Fórmula 2 y Fórmula 3 y la única diferencia con Moto 2 y Moto 3 es que es muchísimo pero muchísimo más caro para un equipo de Fórmula 2 o Fórmula 3 asistir a cada gran premio comparado con un equipo de Moto 2 o Moto 3 aquí el problema es el coste y yo creo que mucho más no se puede hacer buenas Fons me dice More210 Able además de Fernando Alonso y Carlos Sainz ¿a quién más te gustaría ver campeón del mundo? bueno Fernando Alonso tiene la suerte de verle dos veces campeón del mundo Carlos Sainz me gustaría evidentemente que lo fuera lo veo difícil y como campeón del mundo ya digo no tengo ninguna predirección especial por a quién quiero ver campeón del mundo quiero ver luchar por ello a pilotos como George Russell a pilotos como Leclerc hasta el final a pilotos como como Sainz que tú mismo me has dicho me gustaría verlos luchar hasta el final a Checo Pérez me gustaría verle luchar con Verstappen en un mundial también pero se le está complicando la cosa no tengo ninguna predilección tengo muchos pilotos que quiero ver que luchen por un mundial evidentemente pero no tengo ninguna predilección por quién lo gane Norris me gustaría verle una pelea por un mundial me parece que ha mejorado mucho como piloto estos años cualquier piloto que que merezca la pena me gustaría verle luchar por un mundial por mí a todos ¿vale? ahora ¿quién me gustaría ver campeón del mundo? realmente solo me gustaría ver campeón del mundo otra vez a Fernando Alonso o a Carlos Sainz realmente que quiera ¿sabes? que diga hostia querría esto el resto quiero que peleen y bueno quien lo gane pues estaré disfrutándolo yo así que no hay otro nombre aparte de estos dos que yo quisiera ver campeón del mundo ahora querer quiero ver a Pérez llegar compitiendo hasta la última carrera quiero ver a Leclerc quiero ver a Russell quiero ver a por no hablar de los ya campeones de Hamilton de Verstappen y tal eso es lo que me eso es lo que me gustaría Gustavo Herrera Rivera me pregunta ¿dejarías el del streaming perdón ¿dejarías el streaming entiendo y Youtube si te ofrecieran un puesto de trabajo más cercano al F1 tipo el de Víctor Abad saludos y feliz 2023 no 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 o sea aparte que sería algo muy extraño que que me ofrecieran un trabajo en la tele que implicara dejar de hacer streaming en en la plataforma morada o aquí en Youtube no creo que nunca dejaría de crear contenido porque me gusta mucho hacer lo que lo que hago y tener la libertad de manejar el 100% de mi contenido como hago ahora eso no quita que no me gustaría trabajar en la tele por supuesto que me gustaría tener un trabajo en televisión relacionado con con la fórmula 1 ya sea de comentarista de narrador o de o de tal pero no no lo dejaría todo por un trabajo en en la tele digamos creo que no no sería mi creo que no vaya habría que ver la oferta o sea que decir a lo mejor si la oferta es mareante o es buenísima y tal pues habría que plantearse cosas pero a priori no dejaría de hacer streaming si que quizá podría entender que sería la situación en la que me dijeran oye tienes que entrar a en este caso da zone f1 vale y tienes que dejar de hacer contenido de fórmula 1 en internet eso lo podría entender vale se podría llegar a negociar se tendría que ver vale pero por ejemplo no creo que hubiera problema en que yo hiciera directos por las tardes hablando de mi vida en la plataforma morada o por aquí o sea tendríamos que estudiarlo como no va a pasar vale no va a pasar nada de esto y además no tendría sentido yo creo que a día de hoy ninguna televisión quisiera censurar a sus trabajadores con estar en redes sociales porque al final es publicidad para ellos también no tengo una respuesta mejor que darte pero si me gustaría trabajar en tele porque no pero no lo dejaría no dejaría todo esto con el esfuerzo que me ha costado y lo que me gusta por un trabajo en la tele no no lo haría no lo haría tendría que ver las ofertas insisto y las condiciones oye si me ofrecen una cantidad de dinero insultante y una estabilidad insultante a cambio de cerrar esto pues oye todos se tendría que estudiar todos tenemos un precio pero a priori no mi respuesta sería que no Diego Fernando me pregunta pilotos de la parrilla actual que pueden pelear un campeonato de Verstappen con otro competitivo para mí a día de hoy Luis Hamilton obviamente Fernando Alonso me sorprende decir esto pero es que viendo el nivel de estos años se me haría rarísimo no decirlo y Charles Leclerc probablemente Charles Leclerc estaría ahí también habría que ver Russell Russell yo después de este año me creo que también pero estos serían los pilotos Hamilton Leclerc Fernando Alonso y Russell serían los cuatro pilotos que creo que podrían hacerle algo de sombra a Verstappen con un auto con un auto competitivo y nada más hasta aquí las preguntas que me habéis hecho hablando de Fórmula 1 ya digo había muchas relacionadas con mi vida personal y este tipo de historias que ya resolveremos no os preocupéis si os gusta el vídeo le dais muchos likes y muchos comentarios y en ese caso pues os dejaría pues otro hashtag o otra publicación en este canal no en el otro en el canal de Fons para que me dejarais esas preguntas nada más muchas gracias a todos por seguir ahí otro año a ver que tal se da esta temporada 2023 tanto para la Fórmula 1 como para nosotros y recordad suscribíos al Bolios y lo que surja el canal de Bolios y lo que surja de Youtube que vamos a hacer directos a partir ahora por allí y eso que feliz año y que seamos todos felices viendo Fórmula 1 os quiero